hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo amigas y amigos hoy vamos a realizar la capita elegante o se también se puede llamar el traje elegante bueno vamos a realizar el molde para eso ya tenemos nuestra hojita aquí yo lo voy a realizar en un molde en miniatura pero con las medidas reales para que tú lo puedas trazar con tu cinta métrica entonces vamos a empezar como ya saben los materiales son este vamos a necesitar marcadores regla regla curva como también vamos a necesitar tijeras y especialmente lo más importante que vamos a necesitar son las medidas acá tengo las medidas como puedes observar y te voy a explicar medida de talla doble xl o talla 4 contorno cuello 36 centímetros contorno pecho 55 centímetros largo de espalda 45 centímetros la tira de cuello 8 centímetros tira de pecho 9 centímetros con todas estas medidas vamos a empezar a trazar nuestro molde citó de capa o traje citó elegante navideño ahora yo te voy a dejar las medidas por acá para que tú lo puedas observar ahora vamos a empezar con el trazo voy a empezar desde este lado vamos a dejar un centímetro de espacio así vamos a marcar una línea sin medida así retiramos esto aquí acá también dejamos un centímetro de espacio así y trazamos línea recta así entonces vamos a empezar por aquí citó tenemos las medidas y empezamos ahora primero vamos a tomar la medida de contorno cuello es con lo que vamos a empezar 36 centímetros esos 36 centímetros vamos a sacar la cuarta parte entonces la cuarta parte de 36 serían 9 centímetros ahora esa medida lo voy a colocar aquí voy a medir 9 centímetros desde aquí hasta acá ahí coloco 9 coloco cuarta parte de contorno cuello así luego nos guiamos en esta partecita colocamos la medida de tira de cuello que son 8 centímetros mido desde este punto hacia arriba 8 centímetros hasta acá coloco la medida aquí luego pasamos al siguiente paso y nos guiamos sobre esta línea tomamos nuevamente la medida de contorno cuello 36 y sólo vamos a sacar la mitad de esa medida la mitad de 36 serían 18 centímetros entonces medimos desde este punto hacia el lado derecho medimos 18 centímetros hasta acá me da 18 coloco la medida 18 centímetros y acá te voy a colocar que es la mitad de contorno cuello así ahora nuevamente nos guiamos hasta este punto y de este punto hacia arriba vamos a utilizar la siguiente medida contorno pecho vamos a utilizar y lo vamos a dividir entre 5 eso quiere decir que vamos a sacar la quinta parte de 55 que en este punto de 55 que en este caso es 11 centímetros medimos 11 centímetros de este punto hacia arriba así medimos 11 centímetros a ver a ver así hasta aquí nos da la medida de 11 centímetros coloco 11 centímetros 11 centímetros y también vamos a colocar que aquí vamos a sacar a ver voy a acomodar bien esto ahora sí la quinta parte de contorno pecho así ahora desde este punto hacia abajo voy a prolongar la línea así escuadro desde esta desde esta parte de aquí escuadro bien y bajo una línea recta así de esta manera ahora vamos a tomar nuestra regla curva colocamos en la parte del cuello así para formar la línea de cuello uniendo este punto con el punto de la línea o la tira de cuello ya así formamos la parte cita del cuello así tal cual estás observando ahora unimos este punto con este otro punto para formar la tira de cuello nuevamente ubicamos nuestra regla así y cerramos en línea curva así ya tenemos la tira de cuello ahora la siguiente parte es vamos la siguiente parte que vamos a formar es la pechera entonces vamos a tomar la medida de contorno de pecho que es 55 centímetros y vamos a sacar la tercera parte eso quiere decir que vamos a dividir 55 entre 3 que en este caso me estaría dando 18,3 centímetros desde este punto hacia el lado derecho marco 18,3 centímetros hasta acá coloco la medida 18 así que es de aquí hasta acá y acá voy a colocar tercera parte de contorno pecho así ven ahora nos guiamos nuevamente en este punto y de este punto hacia arriba vamos a sacar la mitad de contorno pecho nuevamente utilizamos esta medida y la mitad de contorno pecho en este caso serían 27,5 entonces vamos a colocar la medida aquí 27,5 a ver colocamos así marcamos así hasta aquí los 27,5 centímetros y aquí vamos a colocar la medida primero vamos a colocar mitad de contorno pecho y la medida 27 centímetros ya ahora vamos a ubicar la tira de pecho que es 9 centímetros entonces lo que voy a hacer es subir desde este punto para acá o vamos a guiarnos desde este punto hacia el lado izquierdo coloco así de esta manera subo los 9 centímetros así y de este lado también mides 9 centímetros de aquí hacia el lado izquierdo marco luego cerramos en línea recta así de esta manera voy a colocar la medida aquí así y agregamos 2 o 3 centímetros para el cruce de botones o velcro ese es opcional tú puedes agregar 2, 3 o a más cerramos en línea recta de esta manera coloco la medida que agregamos aquí así de esta forma y ahora el siguiente paso es unir este punto hacia la tira de pecho entonces voy a escuadrar aquí coloco bien mi regla y escuadro una línea recta así luego sacas la mitad de esta línea así la mitad ingresas hacia abajo un centímetro así entonces un centímetro ahora tomas tu regla curva ubicas este punto con este punto hasta formar la sisa y pegar con la parte de la tira de pecho entonces ubicas tu regla de esta forma acomodas a que se unan esos tres puntos así ahora vas a cerrar o formar la sisa de esta manera así como estás observando ahora ya que tenemos esa partecita nos vamos hacia abajo y vamos a colocar el total de largo de espalda que es 45 centímetros entonces a partir de este punto que es el cuello vamos a bajar hacia abajo los 45 centímetros hasta acá 45 centímetros hasta ahí escuadro una línea recta así sin medida de esta forma ahora vamos a medir esta línea de aquí hasta acá medimos de esta manera y me sale 26,5 entonces la mitad de 26,5 serían 13,25 marco 13,25 hasta aquí así te voy a colocar la medida 13,25 y 13,25 ahora en esta parte baja vamos a bajar la medida de la tira de pecho o sea el ancho bajamos aquí los 9 centímetros así coloco la medida luego unimos en línea recta este punto con este punto así ahora nos dirigimos a la parte de la tira de pecho y sumamos los 27 centímetros los 27 centímetros con los 2 centímetros que son para el cruce el total serían 29 centímetros y la mitad de 29 centímetros acá lo vamos a colocar la mitad la mitad así 14,5 sería la mitad de 29 centímetros la mitad de 29 a ver dónde está sí 14,5 entonces marcamos aquí la mitad así y acá colocamos 14,5 y acá 14,5 ahora tomamos nuestra regla y realizamos una curva uniendo este punto con este punto así de esta manera una vez que realizamos y ya quedó nuestro moldecito ahora voy a colocar la talla que es talla doble XL o talla 4 aquí ahora vamos a pasar a cortar nuestro molde nos faltó colocar en esta parte el largo a ver largo de espalda así 45 centímetros así eso sería todo ahora vamos a pasar a cortar cortamos toda esta piecita primero voy a cortar este excedente puedes agregarle margen de costura a este molde ya que no viene incluido el margen de costura es de un centímetro así que vamos a revisar de esta forma ya saben desde donde se tiene que agregar el margen de costura a estos moldecitos así cortamos acá también vamos a cortar en esta parte así así por toda la parte curva o mejor dicho por la parte de la sisa así así retiramos el excedente ahora vamos por la tira del cuello cortamos toda esta partecita de esta manera así y ya tenemos nuestro moldecito con la cual vamos a trabajar o modificar así así nos estaría quedando ahora vamos a empezar con la modificación vamos a tomar el excedente de la hoja que nos sobró para no estar gastando más hojitas y vamos a tomar así esta hojita lo vamos a tomar aquí vamos a repasar el molde acá en esta parte colocas al ras así de esta manera vas a colocar al ras repasa solo hasta la mitad del cuello la tira también vas a repasar así hasta acá no toda la tira ya solo una partecita nada más solo para guiarte hasta este punto luego vas a cerrar en línea recta esto aquí unes así así ahora voy a repasar nuevamente esta parte repasas así y ya ahora empezamos vamos a empezar acá en esta parte del cuello vas a medir desde aquí hacia arriba 8 centímetros entonces medimos así vamos midiendo hasta que nos de los 8 centímetros hasta acá coloco la medida acá en la parte baja solo vas a colocar la mitad de esa medida que son 4 coloco también la medida cierro en línea recta estos dos puntos escuadro en esta parte así de esta manera y realizo una línea recta sin medida luego bajamos 2.5 hasta aquí 2.5 para todas las tallas y de aquí hasta aquí estaría midiendo 9 centímetros a ver ubico bien hasta el punto hasta acá me da los 9 centímetros así hasta aquí y aquí voy a colocar la medida de 6 centímetros ya acá 6 centímetros ahora vas a cerrar en línea recta de esta manera cierras y vas a colocar lo siguiente acá vas a colocar para el doblez de la tela de esta pieza vas a sacar solo una pieza ya que es en doblez y aquí para la solapa vas a colocar dos piezas principales más otras dos piezas principales que es opcional y dos forros colocas la talla talla doble XL acá también talla doble XL o talla 4 ahora vas a pasar a cortar esto es rápido de hacer nada más cortamos esta partecita así cortamos por esta parte el excedente y acá también así cortamos 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 entonces así nos estaría quedando estos moldecitos la solapa y la parte media del trajecito o capita acá tenemos esos dos ahora vamos a pasar a los siguientes moldecitos vamos a retirar esto un lado tomamos otra hoja y vamos a repasar entonces colocamos al ras de la hoja así y solo vamos a repasar la parte de la pechera repasamos con mucho cuidado esta partecita así vamos vamos a repasar toda esta parte hasta la tira de pecho ya por esta parte por esta parte marcas la línea acá adelante así una marquita para que puedas unir en línea recta entonces vas a unir en línea recta esto así nuevamente vuelves a repasar aquí y si deseas lo puedes repasar a mano alzada no hay ningún problema entonces acá lo voy a repasar así para que se note mejor así en otra parte acá también ya ahora ya que tenemos de esta forma vamos a marcar tomamos la parte media del molde y vamos a colocarlo aquí al ras también de la hoja marcas aquí arriba como también acá abajo cierras en línea recta aquí así cierras en línea recta entonces esta partecita no vamos a utilizar porque ya la tenemos y ahora vamos a repasar la parte baja esta partecita aquí vamos a repasarla entonces vamos a colocar aquí repasa tal cual está el molde desde la línea de pecho entonces ya tenemos así volvemos a repasar en esta parte cerramos la parte de arriba en línea recta en esta parte también vuelvo a repasar para que se note mejor esta parte lo puedes hacer al mano alzada así ya ya tenemos esos moldecitos ahora te voy a indicar aquí que vas a colocar el doblez de la tela cuántas piezas vas a sacar una pieza principal acá también vamos a colocar la talla que es doble xl aquí son en total dos piezas principales la talla que es talla doble xl entonces pasamos a cortar cortamos de esta manera como ven es súper fácil de realizar los moldecitos así que tú lo puedes realizar con la tabla de medidas que también se encuentra en nuestra página de facebook como también te voy a dejar el link para que tú puedas ingresar y descargarte la tabla de medidas así cortamos por toda esta partecita este es el molde de la pieza principal o sea de la parte principal quitamos los excedentes cortamos esta partecita también así así de esta forma volvemos a cortar aquí ya retiramos los excedentes y colocamos acá tenemos nuestro molde como puedes observar aquí está ahora vamos a colocar esta parte así voy a colocar aquí esto va con esto entonces acá es unión también vamos a colocar esta flechita de unión aquí así luego colocamos la parte baja y de ahí la solapa así ven que está súper fácil de realizar espero te haya gustado el procedimiento y para la tapeta simplemente súper fácil lo vas a realizar con el ancho o sea con el largo desde el cuello hasta aquí mides el largo de aquí aquí creo que aquí son 18 centímetros por el ancho de 2 centímetros súper fácil eso lo realizas en tu hojita que es súper fácil de realizar la parte de la tapeta que va en el centro entonces esto queda como forro va a quedar como forro y esto como piezas principales espero te haya gustado este vídeo y me ayudes compartiendo en grupos de costura como también en tus redes sociales muchas gracias y bendiciones para todos vamos a ver